¿Qué tal amigos? Aquí estoy de vuelta para seguir compartiendo con ustedes con las joyitas de nuestra música, los discos de mi viejo. Yo soy Carlos Agustín y hoy les traigo al legendario Gustavo Adolfo el Payo Solá, aquel que decían que solamente tocaba su bandoneón y nunca bailaba. El que toca nunca baila, dijo el Payo Solá, decían los cantores del Alba. Bueno, aquí se los traigo para que lo disfruten, extraído de un viejo 78 RPM, lo vamos a escuchar en un bailecito que se llama el Guairuro, el Guairuro de Antonio Batitti. Y por lo que sé, por lo que tengo entendido, mejor dicho, el Guairuro es un arbusto, una planta que tiene muchas propiedades medicinales y también para el amor y para todas esas cosas, como dicen la gente de nuestro querido norte. Y bueno, sin más palabras, vamos a escuchar al Payo Solá y una coplita de Juan Alfonso Carrizo, recopilada, mejor dicho, por Juan Alfonso Carrizo. Achalai, dijo un difunto, en la puerta a un campo santo, si no me dan aguardiente, esta noche los espanto. Primera. Adentro. 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 Se va la segunda. ¡Aven! Y se va la llapita para los coleros. ¡Aven! ¡Aven!